Pasamos al punto 6, el punto 6 es el libre voto de que esté de acuerdo, que está de acuerdo, que no está de acuerdo, que no está de acuerdo o si desean que pase esto para ser tratado por las próximas condiciones en la presentación de balance que va a ser en julio nuevamente en ningún mayor tiempo, no hay problema el punto 6 es la eliminación del estadio del fútbol y yo acá voy a hacer una acotación porque lo agregamos el otro día y no me acuerdo por lo acá es que la eliminación del estadio del fútbol de institución va a conocer el presidente Julio Chacó alguien había propuesto que se denomine estadio mundialista presidente Julio Chacó debido a que se jugara acá en unidad del amistadado de la que hay como una denominación esta, que se llama estadio judicialista presidente Julio Chacó esto es simplemente sí, lo votamos por sí o por no yo creo que hoy en esta asamblea ya tiene que salir porque ya hace cuatro o tres asambleas que lo debemos tener por lo tanto la asamblea debe definir esto aquello que tiene acuerdo en denominar el estadio como estadio una elita presidente Julio Chacó que levante la mano bueno, entonces por unanimidad queda el estadio de la unidad del cerrito denominándose estadio mundialista presidente Julio Chacó si perfecto bueno para cerrar la asamblea yo quiero hacer dos comentarios primero esto puede ser una continuidad histórica para el club primero ya lo fue porque por primera vez la historia tiene el nombre del estadio Julio por la gestión que hizo él toda su vida, por todo lo que él siente, quiere y participa del club Julio ha venido acá solo a la asamblea cuando no ha habido el año solo él ha estado y ha firmado, tiene más acta firmada la asamblea que en Julio por lo tanto para mí es un orgullo y para mí es una persona que aprecio mucho y por lo tanto me gusta mucho el estadio que hace ese trabajo de salario y la otra es que hay una oportunidad histórica primero visto la rueda de los estatutos y los estatutos hay que readecuarlo porque hay que readecuarlo a la legislación nueva de las instituciones civiles donde habla de la institución según un género entonces pero también estamos acá de la presencia de la posibilidad de que se dé la primera mujer presidente de la institución porque hay cinco mujeres para la hora de la institución por lo tanto estaría muy bueno y la posibilidad me parece inmejorable así que felicitaciones a la nueva condición directiva por supuesto estamos a disposición de ustedes nos quedamos acá y si quieren venir acá a charlar es una cosa que como no lo podemos regresar al futuro así lo haremos y de esta forma vamos a conservar la asamblea de un candidato a todos listo ahora muy bien gracias gracias